Con esta propuesta de los chicos del industrial, muy interesante. Vale la pena destacar, siempre destacamos la importancia que tienen las escuelas técnicas que han tenido históricamente y que siguen teniendo. En el colegio industrial, donde se forman muchos chicos, están llevando adelante una campaña para que la gente les done latas, latas de aluminio, las tradicionales latas de cervezas o de gaseosas, para poder reutilizarlas, convertirlas en planchas de aluminio que sirvan luego como insumos para la propia enseñanza en las escuelas, para que los alumnos más chicos de los cursos que están iniciando su formación utilicen ese aluminio en los talleres prácticos. Nosotros tuvimos la idea que se nos ocurrió de fundir aluminio, de la fundición de aluminio. Es con lo que trabajamos, reciclamos y reutilizamos con latas de aluminio, latas de gaseosa, que hay un montón en todos lados. La fundimos y podemos hacer materiales con eso para que podamos trabajar. La idea ha sido como un proyecto, más allá de que nosotros somos el séptimo año, estamos terminando, la idea es dejarle algo a los chicos más chicos, porque eso de irnos sin dejarle nada al resto, es como... Nosotros sentimos un poco egoístas, entonces agarramos y como vimos, que había muchas latas, decidimos transformar esas latas en un recurso el cual los nenes más chicos pudieron usar. De nosotros la idea es que lo puedan tornear, usar entornos, y si llega a salir mal, llega a salir bien, o X cosa, poder reutilizarlo, volver a fundirlo, para poder volver a usarlo. Empezamos con una caja, una caja que dice aluminio para reciclar, la ponen en esa caja, nosotros lo que hacemos en esa caja, agarramos una máquina que tenemos acá en el taller y la cortamos chiquitito, porque es chico el de embuda donde nosotros hacemos el trabajo. Y este sería el resultado final, que más o menos, más o menos tenemos estimado que sea de otra forma, pero es un prototipo. Estamos recién arrancando y nos quedan un par de clases para poder perfeccionarlo, por así decirlo. La idea es que con los mismos materiales que reciclamos podamos hacer barras de aluminio que después podamos tornear, porque los chicos más chicos empezamos a tornear y muchas veces no nos sale bien, necesitamos otra pieza, entonces tenemos material para tornear y los fallidos los podemos volver a usar, o sea, sería que estamos, es algo renovable, porque volvemos a usar lo que ya tenemos, además de que reciclamos. ¿Cuál sería el mensaje para la población, teniendo en cuenta que quizás en muchos hogares quedan estas latitas vacías y directamente terminan en la basura? Si se podría, los invitamos a que si se podría juntar, porque hay centros de reciclado y si no podemos hacer, vamos a hacer es la idea, para que nos ayuden a nosotros y podamos ayudar al ambiente, a un montón de cosas. Bueno, como comentaban los chicos, surgió la idea, la necesidad, ellos siempre están viendo las cuestiones ambientales, siempre buscan la forma de reciclar y lo que hicimos desde la institución fue darle forma de proyecto, un proyecto institucional en el cual están vinculadas las tres especialidades, la idea es hacer un proyecto bastante amplio y hacerlo extensivo en la comunidad, siempre estamos intentando hacer saber lo que realizamos dentro de la escuela y bueno, creo que es algo que tiene mucho potencial y que está muy bueno hoy en día con todas estas nuevas ideas de reciclaje y de ambientales, digamos. Todo esto que comienza con una simple latista en desuso, que quizás encontramos en la basura, ¿en qué puede concluir? Podemos concluir en diferentes prácticas, en diferentes estudios, podemos hasta inclusive, se barajó la idea de desarrollar un nuevo material, alguna especie de aleación en este desarrollo del proyecto, la idea es que las experiencias y las investigaciones les quede o les represente un aprendizaje a los chicos y que podamos formar técnicos realmente competitivos para hoy en día y las exigencias que tenemos hoy en día.